¡A mí! ¡Mira a Macías! No se pregunten, ella va a estar bien. Hay que esperar que pase todo el proceso de la desintoxicación y después de eso mucho reforzó. Lo que hacemos que esperar es por los resultados del estado de embarazo de la paciente. ¡Blof! ¡Suscríbete al canal!